Se ataquen para Pepe Pollo y para Lucho, y aquí está este super golazo Nada es suficiente, nunca es suficiente para ti Siempre estás con pretextos, con palumones, con caras, reclamando El nuevo golazo de Amoría 10, Radio Tela 10, Sechura Un sentimiento para ti Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acosumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, jugando en el moral Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas, jugando en el moral Te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderás, dentro de mis recuerdos por haberlo llorado ¿Dónde estarás, amor? De estar tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad, si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, jugando en el moral Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas, jugando en el moral Te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderás, dentro de mis recuerdos por haberlo hecho llorar Te perderás, dentro de mis recuerdos por haberlo hecho llorar Te perderás, dentro de mis recuerdos por haberlo hecho llorar Te perderás, dentro de mis recuerdos por haberlo hecho llorar Te perderás, dentro de mis recuerdos por haberlo hecho llorar Y donde estarás, dentro de mis recuerdos por haberlo hecho llorar